Un torneo de tejo se realizó en las canchas del barrio La Tora, el cual reunió a aficionados de este popular deporte, quienes aprovechando este puente festivo venían provenientes de diversas ciudades a disfrutar de este encuentro. De verdad que muy buena participación, le damos las gracias a los equipos de Bucaramanga, Sabana de Torre, el centro, que nos están acompañando en este gran evento y esperamos que el tejo en Santander se siga fortaleciendo más de lo que está. Este evento atrajo a participantes de ciudades vecinas. La diversidad de jugadores no solo enriqueció la competencia, sino que también demostró la calidad y el nivel de los competidores. Un encuentro de amistad y compañerismo entre los aficionados al tejo de diferentes regiones que logró reunirse una vez más en Barranco de Armejo. Muy buena, empezamos con la lluvia que pensábamos que nos iba a entorpecer, pero gracias a Dios nos ha dado un clima muy excelente. Entre risas y aplausos, los espectadores animaron a los competidores creando un ambiente festivo y familiar. Venimos acá por primera vez, qué bendición, el clima, la gente muy querida, muy amable y como lo puede ver, jugamos súper bien. El torneo de tejo en Barranca de Armeja no solo fue un evento deportivo, sino también una celebración de la cultura, la amistad y la pasión por el juego, demostrando una vez más que el tejo sigue siendo un símbolo de identidad y tradición en Colombia. ¡Gracias!